¡Vamos a hablar! ¡Solideros en Movimiento de Puebla! ¡Vamos a hablar! ¡Solideros en Movimiento de Puebla! En estos meses han sufrido Con un atendado muy reciente Y de Pidia Porque pueden ser mejor ambiente Para los criminales delincuentes Para Tripla Para Yuri Para Guatemala Y las estrellas del éxito Para Leche En Nueva York ¡Escúchala! ¡Fantoche! Para el sonido chimpa La cosecha ya pa' Puebla Procursión Escarla ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡Matoche no te confundas! ¡Más del barrio solo! ¡Solideros! ¡Josí一個 están de tierra! ¡Fantoche no te confundas! ¡Mце no te confundas! ¡Vamos a ver más! ¡Spiny! ¡Ven con toda la nueva era! ¡Aquí donde quieran! ¡San Pedrito! ¡Pueblo Grifo! ¡Venga el Samso! ¡Panapito! ¡Ven y Loba! ¡Chemo! ¡Van el Brujo! ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver más! ¡Venga el Sabor! ¡San José! ¡Buena Vista! ¡Se Chato! ¡El Bobas! ¡Yet! 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 ¡Vamos a ver más! Cumbia, 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 hechos al 100% ¡Fandro! ¡Chan poderos de corazón! ¡Ven de la viúa! ¡Venga la cumbia! ¡Y una vez más la Peri Roja! ¡Yadixsa Bruno! ¡Ajá! Luna y Nueva Jor Para el Megano, Luchulo Celeto La famosa Deda Plus La que Baila Padrote Mari Toche Para el Perry, la genera Romero Vargas, juguetes de Puebla Capitán Una flor, una rosa, mi niña Cristal, la nena más hermosa, esta noche de amor chijano Y para que la doble, la llena de ruinas, Ixen, la muñeca perea, ¡órale! Soño de su lujón, para el chino, y el menor, para la traviesa Dejo mi hija de Lupita Dejo la banda meseta Si tuviera una paletería, te regalaría cinco paletas, como no las tengo Te regalo cinco letras, quizás Tu amor chijano Para el gallo y Freddy Solidaros al grito de guerra Solidaros en movimiento Para Brandita La reina solidera Échale mi carateca David Méndez, qué bonitas luces, qué bonita iluminación Pastoche, como te luces Para presentar la primer organización Para el 26 tripa Para el choque y para el bote That's it That's it That's it That's it That's it Gracias.